hola muy buenas soy paco barba y en el capítulo de hoy vamos a ver una cosa bastante sencilla espero que sea rápido y es simplemente que nuestro player aparte de tener las partículas cuando vamos andando o saltamos haga que timbre la pantalla cuando caemos vamos allá bueno si estás siguiendo el tutorial de videojuegos de plataformas recordarás que en el último capítulo hicimos que el personaje pudiera ir dejando una serie de partículas al moverse y al saltar así que ahora vamos a hacer que cuando tomamos su suelo además de salir estas partículas pues nos tiemble toda la pantalla esto lo vamos a hacer añadiendo un script nuevo a la cámara vamos a empezar por generarlo aquí debajo creamos un nuevo script que se llame screen shake y vamos a empezar a editarlo con visual vale vamos a empezar creando una cabecera para definir las variables que vamos a tener para hacer la prueba ya que aunque lo vamos a animar desde fuera desde el player vamos a poder pasar una variable que es la intensidad con la que queremos que timbre a la cámara y por otro lado el tiempo que va a estar temblando luego le podemos pasar otros valores como la rotación y demás pero ahora lo veremos de momento vamos a crear dos variables que podamos ir cambiando desde el editor para poder probarlo esto va a ser un private float y le vamos a llamar tiempo prueba y vamos a generar otro exactamente igual que sea fuerza prueba luego esto lo podemos eliminar pero es simplemente para que lo veáis tengo que grabar con la ventana cerrada porque están haciendo obras aquí debajo y hace un calor de mil demonios así que si me da un hamacuco a mitad de vídeo no os extrañéis vamos a crear una instancia pública de este kit para que podamos llamarlo desde fuera con un public static green shake y que sea instantes aquí en el start vamos a decirle que instance sea igual a this y con esto ya podríamos acceder y vamos a empezar a crear una serie de variables que nos va a hacer falta para poder hacer que todo esto funcione van a ser de tipo privadas todas y van a ser por una parte tiempo restante la fuerza el tiempo y la rotación que queremos que tenga nuestra cámara cuando tiemble podemos hacer que tiemble estática o podemos hacer que además rote un poquito y le da bastante mejor sensación ahora lo vemos además desde fuera como vamos a necesitar pasar unas variables vamos a darle por una parte un private flow cantidad rotación y un private flow cantidad fuerza vamos a guardar en un vector 3 la posición inicial donde está la cámara para que al final de todo esto vuelva a donde estaba debemos llamar post y ni y además una variable de tipo booleana que se llame shake y que nos va a servir para saber si estamos haciendo que tuviera la pantalla o ya logramos calor 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 extremo o sea calor es poco vamos allá vamos a empezar diciéndole que en el star 6 sea igual a falsa y ahora lo que vamos a hacer en lugar de hacerlo todo en el update lo vamos a hacer con un late update que hasta ahora no lo había utilizado y básicamente es parecido a un update sólo que se ejecuta cuando ha terminado de hacer todas las acciones justo antes de mostrarse la imagen de forma que como lo que queremos es que lo veamos en cámara nos interesa que lo último que haga justo antes de enseñar la imagen sea esto para eso se deja todo dentro del late update y por otra parte vamos a crear la función pública a la que vamos a poder acceder desde fuera que esto sería una public void start shake y que va a recibir por una parte la duración y por otra la fuerza bueno cada vez que lancemos este procedimiento lo que vamos a hacer es guardar la posición inicial pos y ni igual a transport punto posición vamos a decirle que sea true ya que vamos a empezar a hacer que tiemble el tiempo restante que lo teníamos arriba le vamos a decir que sea igual a la duración que vamos a obtener fuerza 6 igual a fuerza en nombre de las variables lo normal es que no sea tan largo sólo que lo estoy dejando así para que se entienda a ver aquí me parece que le he liado vale esto siempre entra llama fuerza bueno lo voy a dejar así para tenerlo más claro fuerza 6 el tiempo que va a ser igual ya que depende de la fuerza que le demos y demás pues quiero que se acorde así que vamos a decirle que sea la fuerza dividido entre la duración que le hayamos pasado y por último la rotación que tengamos es la fuerza por la cantidad de rotación rotación que me he liado y vale aquí lo que vamos a hacer cada vez que llamemos a este procedimiento pues vamos a darle valor a las variables y como 6 true es verdadero vamos a actuar aquí en el lead update aquí lo vamos a preguntar es si shake entonces vamos a empezar a hacer todo lo de aquí vale vamos a empezar a preguntar si tiempo restante que lo calcularemos aquí lo tenemos que pasar con esto es mayor que 0 efe vamos a realizar una serie de cosas y si no lo que vamos a hacer ya cuando termine de hacer el shake es que la posición sea igual a post y ni para que vuelva su sitio y por supuesto shake igual false de esta forma hasta que nos volvamos a lanzar esta función pues no se va a activar todo esto que vamos a hacer aquí aquí es donde vamos a hacer que tiembla la cámara así que vamos a empezar el tiempo restante es igual a menos igual time punto delta time para llevar un control real del tiempo y ahora vamos a empezar a calcular las cantidades que necesitamos desplazar vamos a crear un tipo float que sea cantidad x y que va a ser post y ni punto x más y ahora aquí vamos a pasarle un valor aleatorio de random range de menos cantidad fuerza hasta cantidad fuerza por la fuerza shake vale esto ya estaría vamos a hacer lo mismo con la y si el juego fuera un top down en 3d para mover la cámara es exactamente igual lo único que voy a cambiar es la y por la z vamos a decirle que esto sea la posición y por cantidad de fuerza por fuerza shake vale con esto ya tendría esto que es la a donde vamos a mover la cámara en cada momento ya que esto va a estar reproduciéndose hasta que shake sea falso y ahora vamos a hacer un cálculo para que este valor se mueva hacia donde está la cámara para que se vaya recuperando poco a poco a esto igual no se entiende pero bueno se va siguiendo estos pasos al final vas a ver que funciona vamos a decir que cantidad x es igual a mat f punto move towards que es para que haga un movimiento gradual entre el valor que le demos y el final y le vamos a decir de que es cantidad x post y ni punto x y tiempo por time punto delta time y igual que antes vamos a hacer lo mismo con cantidad y que nos va a ir cambiando poco a poco desde el valor que le hayamos dado hasta la cámara esto como lo va a hacer tan rápido lo que va a hacer es que se desplace rápido pero siempre intenté volver al sitio y es lo que va a hacer al final que la cámara de esa sensación de estar temblando como siempre digo hay un montón de formas de hacerlo esta forma a mí me funciona y me gusta bastante así que os voy a enseñar cómo es y ahora lo que vamos a hacer es ir aplicando en todo momento la cantidad que va a ir cambiando vamos a transfer punto posición es igual a un nuevo vector de tres de cantidad x cantidad y y la acepta como no lo vamos a cambiar le vamos a decir que sea posible punto zeta esto ya se va a ir encargando de moverlo sólo con esto ya la cámara se movería e intentaré volver siempre al sitio hasta que acabe el tiempo en el que le decimos que se mueva y se quede quieto vamos a ponernos con la rotación no voy a separar un poquito para que se vea y vamos a decir rotación igual mat f de nuevo move towards de rotación que lo tenemos aquí cuando llamemos a la función 0 f ya que queremos que siempre vuelva a 0 y luego vamos a decirle cuánto tiempo va a estar haciendo esto agua velocidad y lo vamos a hacer por tiempo por cantidad de rotación por time punto delta time con esto ya tenemos la rotación y ahora lo que hay que hacer es aplicarla vamos a llamar al transport punto rotación igual cuaternion euler de 0 efe 0 efe y vamos a rotar en el eje z así que vamos a pasarle rotación por random punto range de menos 1 efe a 1 efe random range lo utilizo porque si no lo pusiéramos pues siempre serían los movimientos muy estáticos y sería el mismo sitio pero con esto pues es cuando empieza a cambiar de forma y da un efecto bastante bueno vale en principio esto de aquí ya estaría todo tenemos el start donde le hicimos que es falso tenemos esto aquí lo que vamos a hacer para probar antes de hacerlo desde fuera vamos a crear en el update cuando estemos pulsando yet key down y vamos a decirle que sea key code pues la m por ejemplo que creo que no la gasto para nada es cuando vamos a llamar a esta función vamos a llamar a estar 6 y le vamos a pasar los valores de tiempo prueba y fuerza prueba que lo vamos a asignar ahora desde el editor y se ve bien el código luego no me digáis que no se ve vamos a minimizar nos vamos al juego a ver en principio no hay ningún error está todo bien vale y nos vamos a la cámara principal que tenemos y vamos a agregar el nuevo script todo esto lo voy a minimizar porque ya no hace falta tenemos el screen shake lo pasamos aquí y fuerza tiempo prueba yo creo que con un segundo ya va bastante bien y fuerza prueba pues para probar vamos a darle uno y lo bueno es que ahora desde el código se debe de poder probar a ver ahora mismo se pulsó la m pues no pasa absolutamente nada así que me está fallando aquí algo para variar bueno voy a intentar solucionarlo y vemos qué pasa y como no el fallo tiene que estar aquí dentro entiendo que aquí sí que estoy entrando porque estoy llamando al procedimiento lo hace todo bien activamos 6 entran 6 si el tiempo es mayor a 0 hace esto y aquí falta un el que creo que es el que está dando por saco y ahora sí vamos si le damos tiene que empezar a temblar la cámara vale ahora sí me voy a ir aquí vamos a decirle que lo haga un segundo tengo segundos es una barbaridad y que lo haga con una fuerza de 100 que igual es un poco elevado pero vamos y nos movemos vamos a darle y con la m vale si me se me ha ido de las manos y un segundo también es demasiado vale aquí tenemos incluso lo podemos bajar para que sea un efecto más de pum de tiemble y le vamos a bajar también lo que queremos que se desplace porque 5 sigue siendo mucho 2 con 5 es bastante alto pero bueno se puede ver lo que pasa es que estoy viendo que no me está respetando el tema de la rotación entiendo que no lo estoy restringiendo por ningún motivo y lo que tiene que ocurrir es que también rote en el eje de las zetas que es lo que había puesto pero no me lo está haciendo así que vamos a parar como siempre cuando programa algo nunca funciona la primera pero bueno así también te vale para ver los errores que puedes tener así que nada volvemos al código y vamos a ver que la cantidad de rotación la obtengo aquí esta viene de aquí justo y aquí no le dado ningún valor perfecto normal que no vaya vale lo que voy a hacer es que la voy a cambiar desde el editor así nos aseguramos que tiene un valor vale y cantidad de rotación cantidad de fuerza lo ponemos aquí me las cargo de aquí y vamos a meter mano desde el editor vale ahora sí me hizo esto vamos aquí nos vamos a la cámara y cantidad de rotación 15 y 1 vamos a probar damos aquí pulsó la m y vale no es seguramente estos datos pues son una salvajada vamos a bajarlo 0,1 vale esto podría estar bien pero vamos a bajar el tiempo a 0,1 vale si esto es un efecto rapidito y luego la cámara si queréis que se mueva más o menos la rotación pues vais cambiando este valor voy a decirle que esto dure un poquito más y perfecto esto cuando caigamos y que va a dar sensación de que estamos chafando el suelo vamos a copiar estos valores y los vamos a pegar ahora vale de esta forma ya lo tenemos ahora lo que hay que hacer es cuando el player toca el suelo después de saltar que tiemble esto lo vamos a hacer desde el player controller que lo tenemos aquí bueno aquí está todo el mogollón de código vamos a buscar la parte donde tocamos suelo después de estar arriba y aprovechando que en ese momento sacó el polvo de los pies vamos a añadir la llamada al salto lo podría hacer desde aquí arriba pero es tontería porque ya que aquí hago la comprobación pues vamos a añadir la llamada y vamos a llamarlo con screen shake punto instance y vamos a llamar directamente a start shake y además le vamos a pasar los valores que teníamos aquí en el editor a ver que eran de hecho no me acuerdo vamos a por ellos y eran 0 con 15 y 0 con 1 vale lo que vamos a hacer es aquí quitar estos valores bueno vamos a ponerlo aquí primero que no se me olvide 0,15 efe y 0,1 vale con esto desde aquí me he rayado esto es un punto vale con esto ya estamos llamando a la instancia de mover la cámara desde player justo cuando te comas el suelo con lo que ya tiene que funcionar vale ya que sabemos que funciona todo esto lo que vamos a hacer es quitar estas variables de prueba voy a cargarme el update ya que no lo quiero para nada y toda la llamada la vamos a hacer ya desde el player controller cuando tomamos el suelo ahora si minimizamos esto nos vamos aquí vamos a play y ahora no esto no va bien creo que le ha puesto en el de moverme de hecho cuando salta se cae no lo hace correcto vale bueno pues tener un efecto chulo cuando andas pero no es lo que quería así que vamos a hacerlo bien y ponerlo donde no toca que estoy bastante capullo esto no va aquí check polvo pies no esto va en otro apartado donde muestro polvo de un impacto y que seguramente lo tengo donde detectó la caída del jugador cuando detecta el suelo tengo aquí check toca suelo y lo tengo aquí en el procedimiento donde compruebo si he tocado el suelo cuando la velocidad total toque suelo si estoy cayendo correcto aquí es donde lo voy a decir que llamemos a screen shake y lo instanciamos vale como comentaba esto se va a ejecutar sólo cuando tocamos el suelo lo que podríamos hacer por ejemplo es cuando estuviéramos cayendo empezamos a poner un contador que empiece de cero al tiempo que ocurra y depende del tiempo que haya pasado lo puedes multiplicar por los valores que estamos pasando aquí y de esa forma cuando más tiempo esté cayendo más fuerte sería la vibración de la caída si estáis muy interesados en ver cómo se hace y no lo sabéis pues puedo hacer un pequeño vídeo explicándolo sólo con eso y ahora sí nos vamos a ir aquí y cuando saltemos y tocamos el suelo pues debería de temblar como creo va a funcionar sí o sí vamos a ponerlo en pantalla completa y ya lo tenemos aquí correcto y ahora cuando caemos nuestra pantalla ya tiembla así que nada más lo voy a dejar aquí si no estás suscrito al canal pues ya sabes tienes aquí abajo el botón no te cuesta nada bueno de hecho lo tienes aquí y nada más dejarme un like si te ha gustado y no olvides darle a la campanita para que te lleguen avisos de los siguientes vídeos un saludo